Lente Regional, noticias y opinión. Un saludo a los seguidores de Lente Regional, pues vamos a terminar cuantos días, vamos a realizar los trabajos de empore, recuperación de una parte de la capa y vamos a esperar que el invierno nos lo permita determinar si tenemos 3, 4, 5 días de sol seguidos, realmente no va a ser mucho tiempo lo que vamos a tener cerrado. Vamos a tener cerrado inicialmente todo, pero vamos a abrir la calzada derecha, que es la que se ha comportado muy bien, con la que no tenemos problemas y vamos a sostener otra calzada cerrada mientras realmente se estabiliza el asfalto. Señor Secretario, ¿qué pasó en esta vía? ¿Los trabajos o el invierno perjudicó la vía? Aquí hay varios factores, un poco el material estaba muy saturado por el invierno, nosotros lo colocamos de esta manera, le hicimos la estabilización necesaria, pero también tenemos un problema con la comunidad que no colabora, nos abrieron, nos quitaban las vallas, es más, les comento, nos han robado vallas, se las han llevado yo no sé para qué, y nos han quitado las protecciones que tenemos para pasarse por ahí. Entonces nosotros ante esto permitimos el paso y eso es un poco lo que nos ha afectado y esperamos que la gente sea consciente y tenga tranquilidad en lo que estamos haciendo. ¿Qué va a pasar con los semáforos que se encuentran en esta glorieta? ¿Van a ser nuevamente suspendidos como los días anteriores? Sí señor, eso es lo que le hemos solicitado a la Secretaría de Tránsito, que nos dejen el semáforo inhabilitado mientras hacemos la obra, para que no haya trancón, para que no se genere congestión en estos sitios. ¿Ahora sí se va a garantizar el trabajo en esta zona? ¿La comunidad ha pedido mucho que esta vía quede completamente habilitada para la transitabilidad de los vehículos? Sí, pues nosotros siempre garantizamos que la obra quede bien, por eso lo estamos recuperando, pero pues hay que decirle a la comunidad también que colabore y no comience a hacer cosas como pasar por ahí o de cualquier manera o poner quejas que porque no se ha habilitado la vía todavía, que mucha demora, pues no estamos trabajando con cualquier material. Es un material natural que se comporta de esa manera y que muchas veces es difícil controlar su comportamiento en la medida en la que digamos se coloca en frío y esperamos que no llueva, que esté haciendo sol, que se seque adecuadamente, en fin. Hay una serie de factores que no controlamos nosotros si no es propio del material como tal. Muy bien, pues a Víctor Hugo Preciado, Secretario de Obras Públicas del municipio de Ferencia, muchas gracias. Él ha dicho que a partir de hoy se restringe el paso vehicular entre el edificio de Múltiple de Confaca con el barrio Nueva Colombia, esto para iniciar trabajos de mantenimiento de esta vía que fue afectada por la ola invernal de los últimos días. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. Tú eres único, Toto también. Encuentra en nuestras tiendas Florencia, morales, tulas, maletas de viaje, calzado y ropa para toda la familia, ropa y equipo deportivo. Toto Centro, Carrera 12, número 1423, Parque Principal, Centro Comercial Gran Plaza, segundo piso, local 206-207.